Y bueno, como hoy es el mejor día del año, siempre que está Darío Schwery es el mejor día del año en materia política, porque tiene mucha data fresca, data de la cocina, data de lo artesanal, lo que está sucediendo en este momento, que bueno, ya es prácticamente electoral, porque por el influjo de las redes sociales, la tecnología, ya estamos hablando de roscas, de armados, de movimientos políticos, y bueno, qué mejor para desaznarnos sobre ese tipo de cuestiones que el amigo Darío Schwery desde la ciudad capital de la provincia. ¿Cómo estás Darío? Buenos días para vos. Pero qué tal, Antonio, muy buenos días para el equipo, los amables oyentes, y vos dijiste noticias frescas. Noticias frescas, sí. A estas horas de la mañana, fresquísimas. ¿Cómo está ahí el clima en la capital? Igual que en Rosario, mucho frío. Mucho frío. ¿Hace más o menos frío que en Rosario? Mirá, usted está más al sur, nada que ver, pero no sé si hace más o menos, sé que hace mucho frío. Y bueno, yo estoy adentro, estoy en mi hogar, no he salido, pero bueno, sospecho que debe de ser mucho frío, porque veo a la gente pasar muy abrigada, emponchada, como le dicen en la calle. No obstante, la siesta es reparadora en Santa Fe, algo que todavía no hemos tomado los rosarios, pero deberíamos hacer un break así. ¿Cuánto dura la siesta en Santa Fe? A ver, también en medio como mito, ¿no? Un mito, claro. Porque la gente sigue de largo, trabaja. No te imaginás que un empleado de comercio, entre pito y flauta, llega a su casa a la una y pico, y después a lo mejor se rescuesta un rato, porque ya después tiene que volver a tomar el colectivo, si es que nos va en moto, para entrar a trabajar a las tres y media, cuatro. O sea que, repito, yo la tengo que hacer cuando puedo, porque me levanta a las cinco y media, ya para empezar con la radio y recoger información, entonces entre las dos y las tres y pico, más o menos, también. Es como uno dice, se tira un rato. Por otra parte, es recomendada desde el punto de vista médico, dormir una siesta. Pero el que no puede, no puede. El empleado bancario está a las tres de la tarde, cuatro. Claro, sí, sí, sí. En Rosario es más tarde, porque ahí los bancos trabajan de corrido hasta más tarde. Acá los bancos cierran a la una y cuarto al público. Pero después los empleados salen a las tres y pico, y ya a esa hora se les hace tarde para dormir la siesta. Para la siesta. Bueno, ya metiéndonos en la cuestión política, ¿se ha nacionalizado la interna del Frente de Frentes? Durante días pasados vimos aquí en Santa Fe la presencia de referentes nacionales del sector, de Juntos por el Cambio Más Aliados, ¿no? Como dicen algunos, Lilita Carrió, Patricia Bullrich. ¿Se ha nacionalizado? ¿Ha adquirido otro nivel la interna aquí del Frente de Frentes? ¿O de eso que todavía no tiene nombre? ¿Lo no peronista en Santa Fe? A ver, nunca estuvo y siempre estuvo nacionalizada. Desde el momento que van a participar dos partidos que tienen referentes nacionales a presidente, la UCR y el PRO siempre están nacionalizadas. De todos modos, el cierre de listas nacionales en julio y acá será en febrero. O sea, mucho antes. Pero estarán nacionalizadas. Bien, dijiste vos, Lilita Carrió. La coalición cívica forma parte de hoy, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, ¿dónde está? La coalición cívica con Carrió, que es nacional. Viene acá, arma un desparramos como vez pasada. Los radicales, obviamente, tienen referentes nacionales. Y después tenés el PRO, que no solo que tiene referentes nacionales, sino que tiene la chance desde su sector de volver a poner el presidente de la nación. Y después tenés otros sectores, como el socialismo, que hoy no tiene un anclaje nacional, el PDP, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Y por el lado del peronismo, ¿cómo anda la cosa? Bueno, el lado del frente de frentes tenés tres figuras más importantes. Pujaro, Havkin y Lozada, ¿no? Esas tres, al menos por el momento. Peronismo parece que todos los caminos conducen al Lewandowski. A ver, déjame que termine con el tema oposición. Oposición. Oposición al actual gobierno justicialista. Bien, dijiste vos, Pujaro, Lozada, Havkin, en todos los casos podríamos agregar también a Dionisio Carpín, porque Pujaro quiere tener un apaso. Él no quiere cometer el error que cometió, según eso, Antonio Bonfaci, cuando no le dio paso a él en el año 2019. Entonces, es como que le quiere ganar a alguien. Claro, de pronto, si se enfrentase con Carolina Lozada, como dicen en el campo de donde vengo, a la vaca se le puede hacer toro. Pero bueno, habrá que competir, se gana o se pierde. Mirá a Uñón, le ganó a Boca por penales. Sí, sí, sí. Y yo soy de Rive, por lo tanto lo he disfrutado por partida doble, mi esposa de Uñón. O sea que en casa los goles de Uñón lo gritábamos por partida doble. Pero bueno, volviendo al punto, Pujaro quiere tener un apaso. Si no es contra Lozada o Hattin, ellos quieren que sea Donicio Cartín. Y Donicio Cartín, por ahí, tiene ganas de mostrarse, pensando en el 2027, es joven todavía, y tiene para 6 años de senador nacional, no tiene nada que perder. Y fíjate vos que este jueves va a haber una muestra gratis del trabajoso frente de frentes, porque junto con la cátedra de Derecho de la UNL, los radicales van a organizar un foro de debate sobre la deuda nación-provincia, ¿no? Y los panelistas serán Gonzalo Saglione del socialismo, Pablo Olivares de la UCR, habrá un abogado de Hattin, de Creo, y un contador del PRO. Pero enfrente, esto va a ser el aula magna de la UNL, enfrente van a estar sentados Bonfatti, Clara García, Gabriel Real del PDP, todos los sectores radicales, y también la coalición cívica, si es que quiere ir. Y si no quiere ir, me decían anoche, será problema de la coalición cívica. Te cuento algo, el miércoles pasado, dirigentes de la UCR estuvieron reunidos con Bonfatti. como corolario, acá no ha pasado nada, acá arriba no hay que darle bolilla, sigamos adelante con lo nuestro, y te voy a decir algo que vos no lo escuchaste, ¿no? ¿Viste cuando te dicen, mirá, yo te digo algo, pero vos no te acordés con nadie? Sí, sí, sí. Que no salga de acá. Que no salga de acá. Están trabajando para que Clara García sea la primera diputada provincial de Maximiliano Pujaro. Ah, sí, sí, sí. Lista imbatible, te dicen. Y me decía anoche un referente radical, que juega un asado, que Perotti no mete los 28. Ahora, ¿Bonfatti no era rojo o más tirando hacia la izquierda? Pregunto, ¿Hubo algo acá? Me perdí algún capítulo de la telenovela. Digamos, ¿O ya han olvidado los sismos y de dónde venía cada uno y lo que piensan es ganarle al peronismo? Que es otro sismo, ¿no? Desde ya. Don Fatti, Pujaro fue ministro del gobierno de Litsch y los radicales del 2007 que ganaron la provincia son socios del socialismo. Ahí está el PDP, ¿No? Y bueno, ahora lo único que habría que hacer es digerir al PRO. ¿No? Pero por eso, viene el trabajoso, el frente de frente, ¿no? En definitiva, lo que ellos dicen, armemos una plataforma de gobierno, trabajemos sobre la plataforma, ¿no es cierto? Hacer una ruta no tiene ideología. Claro. ¿No? Sí, el famoso acuerdo programático, ¿no? Como se dice. Hacer aulas no tiene ideología. Apoyar a las pymes no tiene ideología. O sea, pero, a ver, esto es trabajoso, esto es trabajoso, no van a llegar a agosto, como quieren los radicales, los socialistas lo quieren tirar para septiembre, octubre, noviembre, y bueno, si la cosa va encaminada, se pateará. Pasemos al peronismo. Sí, sí, sí. Yo no sé si Lewandowski, porque el viernes estuve en este primer plenario de presidentes comunales, justicialistas y referentes territoriales, que organizó el foro de presidentes comunales Pueblos Libres. Y ahí se habló de ese tema, sobre todo en el break, muchos me conocen porque salgo a distintas radios del interior de donde eran ellos, leen mis columnas políticas, y claro, acá los está matando la incertidumbre, me parece que Peratti más temprano que tarde va a tener que definir quién es su precandidato, quizás Roberto Mirabella, pero ellos decían, ¿habrá un acuerdo con Lewandowski? Y la pregunta es, ¿y por qué tiene que haber un acuerdo con Lewandowski y no haber paso? Si Peratti tiene su propio candidato, ¿qué acaso le tiene miedo a Lewandowski? El gobernador con todos los fierros, diría el Lole de la provincia, ¿le tiene miedo a Lewandowski en una paso? Y de última, si le gana, le gana, y si se pierde, se pierde. Y así como Pujaro quiere una paso, para darle, ¿viste? Como dice, ¿acostumbre decir musculatura política al sector? En el peronismo también, de hecho va a haber paso, el Chivo Rossi ya lo propuso a Kiko Busato, Marcos Clery el viernes se mandó un discurso de precandidato en el foro. Pero eso es para, lo de Clery es para amagar, lo digo con todo respeto, pero es la vieja estrategia, amago a gobernador, después termino como diputado, porque tiene que renovar, ¿o no? ¿Cómo lo ves vos? A ver, puede ser una cosa y después la otra, volvemos al punto, Antonio, la lista a gobernador cierra en febrero, a diputado nacional en julio, ¿no? Si queda fuera de la paso, en abril, o sea, después tiene todo el tiempo del mundo para trabajar para diputado, ¿no? Bien puede ser una cosa o la otra, además con boleta única acá, ¿viste? Hacés un poco de campaña, a los de la campo la moneda no le falta, este... Claro, si manejan varios organismos. Por eso, o sea, a Chiquiera no le falta para hacer algo de campaña, poner unos afices, comprar espacios, etcétera, como para mostrarse, repito, después si hay paso puede ganarlo, puede perderla, pero yo no veo que Perotti no tenga su candidato, ¿no? Además, Perotti sabe que la gente del dielsismo habla mal de él, a ver, que no lo quieren, ellos saben que el dielsismo no lo quiere, ¿Quién sería la gente del dielsismo? y no los quiere. Ah, ¿Quién sería el dielsismo? Lewandowski, sector de Lewandowski. Lewandowski, o sea, a ver, ustedes que están en Rosario saben que el manager acá es Marcelo... Gastaldi. Gastaldi. Uh-huh, sí, sí. Pero bueno, ponerle que Gastaldi también sea el dielsismo. Mano derecha de Urnequial, en el aeropuerto argentino 2000. Sí, Claro. Ajá. Gastaldi es el dueño del pase de Lewandowski, de Rabia. Uh-huh. Queda más que claro. Sí, 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 más que claro. Es el, el, ¿cómo es el que ahí se queja del frae de que viene Rosario a central, a través de jugadores? Braganic. Es el Braganic del dielsismo. Justamente ahora lo tenemos en un toque a Carlitos, a Carlitos. Claro. Más que claro. Sí, sí, sí. Pero yo creo que Perotti, más temprano que tarde, además, estos muchachos del foro, de justicialista, el 90% de los que estaban el viernes, forman parte de alguna manera de la línea interna de Perotti, hacemos Santa Fe. ¿Por qué? Efectivamente, efectivamente, porque lo del viernes, yo te puedo asegurar que no cayó bien en el gobierno mucho de los discursos. Tuve el privilegio, porque tuve ganas de quedarme, después estaba calentito ahí adentro, afuera hacía frío en el hotel, llegué a las 11 de la mañana, que recién había empezado, y me fui cuando se fue a Perotti a las 6, ¿no? Pero después viste que viene el café, el lunch, y ahí hablas con todo. Y estaba la gente del gobierno, Perotti mandó también su último a fiar, y muchos de los discursos no caían bien en el gobierno. Pero, ¿desde cuándo estos muchachos se rebelan y nos quieren marcar la cancha? ¿Será posible que a los indios les dé zapatillas y se quieran correr carreras? Muchas gracias, como siempre, más que claro el análisis, Darío. Un abrazo.